Palo de agua que te cayó, Miguel Morales. Mi vida, pero... No, 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 mi vida nada, mi vida nada, Miguel. Esto te quedó a ti grande, entonces mañana mismo me vas a ver allá. Y punto, se acabó. Y como todo un buen Morales, sabe dedicar su música. Oye, yo le encuentro, dueña de mi alma. Pero va a terminar la distanza de mi vida. La dinastía. Este lunes a las 8 de la noche. Mucho más que ver, Venevisión.